Al mezclar esto, una sola vez, botarás toda la grasa del estómago y limpiarás el colon al otro día. Activa nuestro metabolismo para así perder grasa y no solo esto nos ayuda a controlar la glucosa. No lo bebas tanto porque rebaja tu estómago demasiado. ¿Quieres saber cómo preparar este batido depurativo para bajar el vientre y adelgazar tu cuerpo utilizando 4 ingredientes que pueda que ya lo tengas en casa? Es 100% natural. Te enseñaré cómo prepararlo y cómo debes consumirlo. Te invito a que te quedes hasta el final para que conozcas los beneficios de este maravilloso batido que te hará perder peso sin darte cuenta. Dime en los comentarios ¿Cómo es tu metabolismo? ¿Es lento o rápido? ¿Te cuesta bajar de peso? Si te gusta ver videos cortos que te ayuden a bajar de peso rápido como este que verás ahora, dale like al video. Suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que recibas los videos que subo todos los días en este canal, Remedios en 5 minutos. Vamos a preparar de inmediato este batido. Vamos a utilizar media taza de ciruela, medio pepino, el jugo de un limón, le vamos a agregar un vaso de agua y una cucharada de vinagre blanco. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que ellos también disfruten de un vientre plano, pero sobre todo de una buena salud. Ahora, estos son los beneficios de la ciruela. La ciruela es un excelente laxante natural. Nos ayuda a mejorar el movimiento intestinal y activa nuestro metabolismo para así perder grasa y no solo esto nos ayuda a controlar la glucosa. Es una aliada de las mujeres en especial durante la menopausia. Es por esto que te recomiendo que comiences a utilizar este poderoso batido desde ya. Te aseguro que no te vas a arrepentir cuando empieces a notar los buenos beneficios y resultados que este licuado aporta a tu salud. Algo que muchos ignoran es que al consumir ciruela desinflamas el abdomen abultado, ya que se debe a que tienes desechos fecales atascados en tu vientre y cuando comienzan a consumir la ciruela, esto ayuda a activar el movimiento de todas estas materias atrapadas en tu colon. Podrás desinflamarlo porque vas a ir al baño de forma regular. Conozcamos los beneficios del pepino. El pepino contiene muchísima agua y es muy bajo en calorías. Cuenta con propiedades antioxidantes que resulta ideal para los diabéticos. Si estás sufriendo de diabetes, este remedio es perfecto para ti ya que es saludable y lo puedes consumir sin miedo porque te hidrata ayudándote mucho más a tu salud y puedes controlar la diabetes. Los remedios caseros nos ayudan a cuidar nuestra salud porque son 100% naturales. Nos mantienen fuertes provocando un efecto impresionante a la hora de perder peso. Ah, pero el limón no se queda atrás. Este cuenta con múltiples beneficios para nuestra salud. Es un poderoso antioxidante que ayuda a reducir los niveles de colesterol. Es un poderoso quemador de grasa. Cuando quieres perder peso, aumentando también las defensas y evitando que nos dé gripe. Vamos a utilizar una cucharada de vinagre. Si deseas, puede ser vinagre de manzana. Es mucho mejor. Es importante que sepas que el vinagre de manzana no es solamente un condimento. Este es un alimento natural con propiedades nutricionales que pueden ayudarte a bajar de peso y acelera tu metabolismo para que puedas perder esos kilos que tienes de más. El vinagre de manzana es excelente. Al ser mezclado con estos ingredientes, es un poderoso remedio casero para perder peso de una manera sencilla, fácil y eficaz, sin dejar de comer y sin privarte de esos platillos que tanto te gustan. El vinagre de manzana hace que el cuerpo utilice las grasas como fuente de energía al convertirlas en azúcar. De este modo, el azúcar es utilizada por las células musculares. Todos los ingredientes que vamos a utilizar son perfectos para bajar de peso y esta combinación, al ser mezclados, hacen un magnífico trabajo. Desintoxica nuestro organismo y hace que nuestro vientre se vea estupendo, por lo que lucirá desinflamado y va a estar mucho más delgado. Si lo consumes cada día por un mes, este poderoso batido en la mañana, en ayunas, podrás tener un vientre muy plano, delgado y perderás peso con mucha facilidad. Es necesario que lo tomes en ayunas para que este batido te sustente, evitando que comas de más al tiempo que te elimina las toxinas que el cuerpo va liberando durante el día y toda la caca atorada que puedas tener. El modo de consumo de este licuado para desintoxicar y limpiar es tomándolo todos los días antes del desayuno o también se puede preparar después de la cena. Ten presente que para este batido estaremos utilizando medio pepino, media taza de ciruela para un vaso, lo vas a tomar todos los días. Trata de evitar consumir alimentos dulces porque cuando entramos en edad, nuestro cuerpo no responde igual al consumo excesivo de azúcar y alimentos ricos en grasa. Si lo consumes de la forma que te recomiendo, bajarás de peso muy rápido porque notarás como tu vientre se seca muy pronto. Deseamos cumplir nuestro objetivo que es ayudarte a cuidar tu salud y la de los tuyos. Por eso comparte esta información con tus familiares y amigos, en especial con aquellos que sabes que tienen estas condiciones. De seguro te lo van a agradecer por toda la vida. Recuerda decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal. Si tienes alguna duda sobre estos remedios, déjala en los comentarios y rápidamente te responderé. Tus comentarios son importantes para mí. Subimos videos todos los días de este y otros temas de salud que de seguro te van a interesar. Si quieres recibir más videos cortos como este de consejos de salud, dale like al video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que no te los pierdas. Ahora te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para ti y los tuyos. ¡Suscríbete al canal!